Estamos en uno de los tres cierres viales que hoy 10 de agosto estamos haciendo en el distrito de Barranca Bermeja, cambiando redes de abesto cemento por PVC, mejorando la calidad en el servicio. Hoy estamos acá revisando todo el proceso constructivo, pavimentación, recuperación de vías. Queremos decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que el evento en que tenga una inconformidad, una observación, una recomendación frente a las obras que se vienen desarrollando, tenemos personal acá revisando, valorando y controlando esta obra. Acérquense y entreguenle toda la información y estaremos atentos a darle una respuesta positiva a cada una de las necesidades por parte de la comunidad.